Hola y muy bienvenidos a todos, espero se encuentren muy muy bien Hoy vamos a estar hablando de un hecho sucedido en El Salvador Pero también quería recordarles antes de empezar Que me pueden seguir en Instagram, yo sé que nunca les pido que me sigan por Instagram Pero por ahí voy a estar más que nada en contacto con ustedes, con todos los que me hablen Saben que siempre trato de responderles a todos y con audio En realidad les respondo a todos aunque me lleve mucho tiempo Algunos tardo bastantes días pero les respondo sí o sí Eso como ustedes quieran, si me quieren mandar un mensajito o simplemente seguirme Voy a estar mucho más activa en la red social Necesito estar como más en contacto con ustedes y me pareció que esta era una forma bastante buena de hacerlo Así que nada, ahora sí comencemos con el caso Vamos a estar hablando de Edi Marcela Girón Una joven salvadoreña de 22 años de edad para el 2016 Madre de una niña de 5 años De quien tenía la custodia Que había ganado hace aproximadamente unos 2 años cuando la niña tenía 3 Cuando se divorció de su esposo La describen como una mujer muy inteligente Alegre y jovial Que siempre veía el lado bueno de la vida Era muy servicial, siempre estaba viendo cómo ayudar a los demás Edi había estudiado para ser chef Le encantaba cocinar Según comentó su hermana Después de casarse y de tener a su hija Abandonó los estudios Y encontró un empleo en un call center Gracias a sus habilidades y a su gran dominio del inglés Edi el día 18 de noviembre Ese día sábado de 2016 Tenía que ir a un casamiento Ella sería la dama de honor Pero antes tenía que hacer una actividad con su hija Y luego pasaría por el call center Para ir desde ahí hasta ese casamiento Pero Edi lamentablemente a ese casamiento no llegó Ella no regresó a su casa esa noche No estaba con su hija Y esto no era normal Entonces llamaron a la pareja que se había casado O a los familiares de esta Y le dijeron que ella no había asistido a la boda Ahí comenzaron a realizar una búsqueda bastante importante Y bastante dolorosa Que es ir a buscarla por los hospitales Por las morgues Y por las comisarías También hicieron circular afiches por las redes sociales Con la imagen de Edi Sin embargo Nadie dio ningún tipo de información Por lo general y según las estadísticas Muchísimas mujeres fallecen O son muertas O les quitan la vida en El Salvador Y la familia de ella creía Que no podía ser el caso de ella Porque no tenía enemigos Porque nunca la habían intimidado Porque nunca estuvo cerca de pandillas Porque no vivía en un barrio De estos complicados Digamos donde hay justamente este tipo de pandillas Esto según lo que dijo su madre Ella vivía en la colonia San Mateo De San Salvador Una zona donde las pandillas dicen No tienen tanta presencia Como en otras partes del país Ese año entre enero y noviembre La cantidad de vidas perdidas Habían sido de 589 Como les dije Luego de 4 años de matrimonio Ella se separa de su marido Pero compartían la custodia de la niña Mejor dicho Ella tenía la custodia Y el padre iba a visitarla O los fines de semana Quizás él se quedaba con ella Él la tenía un domingo sí Y otro no Pero esa fue la excepción Justamente porque Porque ella tenía que ir a ese casamiento Ese sábado por la mañana El padre fue a buscar a su hija A la casa donde vivía con su madre La llevó a un acto de fin de año del colegio A esa fiesta concurrieron Tanto Eddie, su hija y su padre Dice que fueron hasta este acto Iban a ir a comer luego Pero como era tarde Pidieron comida para llevar Es decir Comerían en la casa del ex marido de Eddie El ex marido declaró como testigo Y dijo que él la acercó hasta el call center Y que después se llevó a su hija con él Y no sabe nada más de su ex mujer Lo que llama la atención a todo el mundo Es que ella nunca entró en el call center Es decir Ella desapareció Supuestamente desde que él la dejó ahí Y que tenía que entrar En la puerta Entonces en conclusión Nunca llegó al call center Nunca llegó a la boda Y su teléfono comenzó a dar apagado Porque intentaron llamarla una y otra vez Pero las llamadas eran desviadas Al buzón en primer momento Y luego directamente dio apagado Y la última conexión Que ella tuvo en las redes sociales Fue el sábado Justamente antes de Supuestamente estar en el call center Lamentablemente el domingo por la mañana Ese domingo 19 de noviembre La policía encuentra el cuerpo De una mujer Que no tenía sus prendas de vestir No tenía documentos Por lo cual no lograron identificarla Y la encontraron en el kilómetro 11 De la antigua calle Huizúcar Lo raro de todo esto Es que no parecía ser un robo Al menos no en la apariencia Ya que tenía una pulsera Que era de oro También estaba su bolso O su bolsa blanca a su lado Nadie la había tocado Solamente como les dije Faltaba su documentación Algo que la identificara Y según el médico legal Falleció por un golpe en la cabeza Encontraron también en sus uñas Las que tenía pintadas de rosado Algún tipo de sustancias Que iban a investigar Y que iban a tratar de determinar Si había ADN del responsable Pero la familia No la encontraron a ella ese domingo La encontraron recién el miércoles Y también les dijeron Que si ellos iban un día después Ella ya sería llevada a una fosa común Justamente porque no había sido Identificada por nadie Ni reclamada por nadie Y porque no tenía identificación Cuando comenzó en las redes sociales A hacerse más notoria La búsqueda de Eddie Eddie Rodrigo Su ex pareja Se ofrece con la madre Para ir a buscarla A las morgues A los distintos hospitales Etcétera Por eso directamente Fue con Rodrigo Aceptó su ayuda Para intentar ver Si el cuerpo de su hija Se encontraba ahí Mediante por lo menos El reconocimiento de fotos Los forenses mostraron Fotografías a Rodrigo Y él le dijo Que ninguna de ellas Era Eddie Marcela Por lo que se fueron del lugar Pero al ver Que la búsqueda No daba frutos Al ver que no la podían encontrar Esta mujer decidió Directamente Volver A esos lugares Donde él había dicho Que ninguna era su ex mujer Y como la madre No se había animado A mirar las fotos Luego se dieron cuenta Que la foto de su hija Si estaba ahí Era la que habían encontrado El día sábado O domingo Por la madrugada Pero este hombre Lo negó De manera intencional Para que no encontraran A su hija Pero el destino Quiso que fuera distinto Como el destino Ayudó a esta familia A que eso no pasara Porque de esa manera Nunca la encontrarían Si hubieran confiado En este hombre Justamente era Lo que no tenían que hacer Pero el dolor Ciega a veces A las personas Y no se dan cuenta De cuán manipuladores Pueden ser Este tipo de sujetos Al día siguiente Se inició Todos los trámites Para el funeral Y este hombre Ni siquiera llevó A su hija A despedir A su madre Y la Fiscalía General de la República Había confirmado En ese momento Que iba a ser retomado Por otra unidad Una unidad especializada De atención a la mujer Ya que la hipótesis Que ellos tenían Era que se trataba De un femicidio Es decir El primer sospechoso Era su marido Su ex marido Cuando se empezaron A conocer los detalles De lo que había sucedido Con Eddie Este hombre Directamente Después del funeral Se dio a la fuga Se supo que este hombre La llevó a su casa En la colonia San Patricio Al sur del Salvador Dice que discutió Con ella Que después La golpeó Hasta quitarle la vida Después llevó El cuerpo Al baúl del auto Para dejarlo En la calle De los planes De renderos Se le dictó La prisión preventiva Por el femicidio Agravado En perjuicio De su ex esposa Eddie Marcela Pérez Girón Pero Rodrigo Alfredo Pérez González De 35 años De edad Al momento En que le emitieron Una orden De arresto Este hombre Se dio a la fuga Por lo que tenía Una orden De captura Internacional Y de hecho Tardaron 3 años Prácticamente En encontrarlo Este hombre Fue detenido El 21 de diciembre Del 2019 Y fue encontrado En la frontera El amatillo En el departamento De la unión Cuando regresaba Al salvador Desde honduras Ya en agosto De este año Este hombre Quien había sido Acusado Por todo esto Está llegando A la vista Pública Esto fue El mes pasado Ya se está Realizando Lo que sería El juicio Para que este hombre Reciba su condena La condena Que merece Por lo que había Realizado Eddie se había Separado De su marido Porque este Ejercía Muchos malos Tratos Para con ella Pero evidentemente Y últimamente Nos damos cuenta De que por más Que una mujer Se aleje Ni siquiera eso Ya es suficiente Su madre Recuerda luego Que ella trató Una y mil veces Separar A su hija De este hombre Que nunca le gustó Que siempre la vio Como que la trataba mal Pero no lo lograba Y cuando lo hizo No sirvió de mucho Su hija llegaba Siempre a su casa O bastante seguido Con golpes en sus brazos En su cara Llegaban juntos Y él le respondía Que se había caído A pesar de que esto Comenzó en el noviazgo Ambos se casaron Porque Eddie Guardaba silencio La familia de Eddie Se hizo cargo De la pequeña Hoy tiene 10 años 11 prácticamente Y está siendo criada Por sus abuelos maternos Durante la audiencia En la que se determinó Que el caso Es por feminicidio Agravado Y que este caso Pase a juicio Se dio una serie De revelaciones Aparentemente González No habría Actuado solo Sino que varias personas Habrían confabulado Para que él Asesinara A Eddie El mismo día En que fue raptada Cuando pretendía Llegar a la boda En 2016 Cuando él huyó A Honduras También se cree Que recibió ayuda Porque él quería Serse además Ciudadano De este país Y por qué Regresó En 2019 Para vender Sus propiedades Sin Pensar quizás Que él tendría Esa orden Esa orden de captura O pensando Quizás Que iba a salir Libre En esa oportunidad O que no lo iban a ver ¿Por qué quería vender Las propiedades? Porque él quería Demostrar que tenía Arraigos En Honduras Es decir Iba a comprar Propiedades en Honduras Poderse hacer Ciudadano De este país De cinco años Ya pasaron De el hecho Y realmente Se espera Una resolución Muy pronta Se sabe Que este hombre No va a salir Muy rápido De prisión Si bien Lo que falta Nuevamente Son los años Quería que conozcan Este hecho Así que voy a estar A la expectativa Simplemente Lo que hay que actualizar Es la cantidad De años Que se le dé A este hombre Ya se sabe Que es el responsable Ya se sabe Que se lo va A acusar Por feminicidio Este caso Si me lo pidieron Uno de ustedes Del Salvador No tenía muchos Pero bueno No hay tanta Información Tampoco Sobre el caso Y esto es todo Lo que pudimos armar Espero Que les haya sido De interés Y nosotros Nos vamos a ver Muy pronto En otro nuevo Y lamentable hecho Porque espero Algún día No tener que Contarles Estas historias Y que quizás Comencemos a contar Otro tipo De hechos Nosotros nos vemos Muy pronto En un siguiente video Muchísimas gracias A los miembros Del canal Gracias a toda la comunidad Les recuerdo Lo de Instagram Si me quieren seguir ahí Bienvenidos Nosotros nos vemos Muy pronto Cuídense mucho Nos vemos En un siguiente video Chau Cuídense Chau 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 Chau